Es hora de despertar, dormilona. Hay cosas que hacer el día de hoy, y una de esas es asistir a la escuela. Ya no te hagas, ya abriste tus ojitos. Hablando de eso, shh, no le digas a nadie que mentí sobre mi edad para infiltrarme contigo en tu escuela. Mi misión es alejar a todos de ti. No tienes permitido voltear a ver a alguien, pedirle cosas a alguien, o acercarte cinco metros a alguien. Ni siquiera ver a alguien con el rabillo del ojo. Bueno, sé que esto ya lo sabes, solo quería recordártelo. Vamos, te ayudaré a vestirte.